Hola niños, mi nombre es Janet. Hoy vamos a leer el libro que se titula Eres mi mamá. Eres mi mamá. La mamá pajarito empoya un huevito. El huevito saltó. Debo buscar comida para mi bebé pajarito. Dijo muy alto y voló. Dentro del nido el huevito saltó, saltó y saltó hasta que un bebé pajarito salió. ¿Dónde está mi mamá? Dijo él. No la veo por ninguna parte. Iré a ver dónde está, dijo él. Fuera del nido salió y bajó hasta que bajó y llegó. ¡Plo! El bebé pajarito no podía volar, pero sí podía caminar. Ahora iré a buscar a mamá, dijo él. ¿Eres mi mamá? Preguntó el pajarito a un gatito. El gatito miraba y miraba, pero no le dijo nada. ¿Por qué? Porque el gatito no se parece al pajarito. ¿Eres mi mamá? Preguntó el pajarito a una gallina. No, dijo la gallina. ¿Eres mi mamá? Preguntó el pajarito a un perrito. No soy tu mamá, soy un perro, dijo el perro. ¿Eres mi mamá? Preguntó el pajarito a una vaca. No puedo ser tu mamá, dijo la vaca, soy una vaca. El pajarito pensó un poquito. El gatito y la gallina no eran su mamá. El perro y la vaca no eran su mamá. Tengo una mamá, dijo el pajarito. Sé que la tengo y la encontraré. Lo haré, lo haré. En eso el pajarito vio una cosa grande. ¿Tú eres mi mamá? Preguntó el pajarito, dijo la cosa grande. Oh, no, dijo el pajarito. No eres mi mamá, eres un feo pron. El pron levantó al pajarito. Arriba, arriba, muy arriba. Entonces pasó una cosa. Él propuso al pajarito otra vez en el nido. El pajarito estaba en casa. En eso regresó la mamá pajarito. Sé quién eres tú, dijo el pajarito. No eres un gatito, ni una gallina, ni un perro. No eres una vaca, ni un pro. No eres un pajarito y eres mi mamá. Es importante leer a los niños porque los niños desarrollan un vocabulario. Y es importante también leerles una vez al día porque ellos así tendrían una rutina. Y más ahora, en este tiempo que los niños se estresan por lo que están todo el tiempo en casa, no conviven con muchos niños. Entonces ellos desarrollan su imaginación también porque al leer un libro, el libro les da que pensar y desarrollan su imaginación. Entonces es importante que le leamos a los niños una vez al día y que tengamos el hábito de leer porque es importante para ellos.